¿Quién me fue que se me canta mal? Allá va, allá va, por ti cielito, al ritmo del cantamar, cantamar en las cuecas, púntale púntale Voy a dar cielito día a día, la vida al corazón con toda el alma, cielito en mi alma La vida al corazón con toda el alma, cielito en mi alma Para ver cielito luz en tus ojos, la vida y perderla en tu mirada, cielito en mi alma La vida voy a dar día tras día, cielito en mi alma Si de mí defendieras, cielito, necesitaría Cualquiera sufrimiento para tu vida, cielito en mi alma Si de mí defendieras, evitaría, cielito en mi alma Para tu vida, y si, cielito, camillo amado Caminaré mis pasos siempre a tu lado, cielito en mi alma Para amarte he nacido, cielito, amor querido He yo, he yo, he yo He yo, he yo He yo, he yo